Aquí cometa Amigos Aquí estamos protegiendo este nido Donde ya en los videos anteriores miramos que Que ya pudieron salir unas Pequeñas tortuguitas, estamos en espera De las que quedan Este Pero nos encontramos de que Sabemos que naturalmente sigue la luz de la Luna llena, lo cual estuvieron Unas pocas confusas, como pueden Podemos ver aquí los rasgos que arrancaron Hacia arriba, donde están estas casas Donde están estas casas, entonces lo que vamos a hacer Y ese es el proceso Que nosotros hacemos de protegerlas Desde que están los nidos Desde que encontramos los nidos El encubamiento a todo su proceso Entonces aquí lo que vamos a hacer, un poquito ayudar Vamos a meter este Ahora si pues Con escasos Aquí lo hacemos con lo que tenemos Entonces cierro la masa Ok Ok No tanto No tanto No tanto porque hay que dejarles Aquí como ya les dejamos Una Una entrada Lo cual vamos a hacer esto Si Una especie de herradura Donde ahora si Pues ya las podemos Ahora si ayudarlas un poco más En como salir Y que no Pase lo que pasó con las primeras que salieron Llegamos un poquito tarde Pues estas son Salen Ahora si Como la naturaleza se los manda No salieron Pero salieron buscando la luz Y Se equivocaron Agarrando las luces de las casas En este caso Estas casas Entonces que es lo que vamos a hacer De una forma de herradura Para que ahora si de aquí Directo al mar Entonces pues ya ahora si Vamos a dejarla en proceso natural Pero con un poquito de ayuda De Ahora si del ser humano Amigos Síganos en nuestro canal El Capi Cometa Y búsquenos en el santuario La tortuga del mar de Cortés Entonces Ahí estamos raza Bien